¿Qué es Aguas and Glasses? 8 gramos porque son gafas que tienen categoría, son polarizadas todas y tienen filtro solar categoría 3 y categoría 4 que es lo mínimo y básico que tienes que llevar para ir a la playa a estar protegidos y además le hemos dado un tratamiento hidrófobo y anti arañazos pues para que hombre no es que no se vayan a arañar nunca pero que aguanten un poquito más el trote de lo que es playa, piscina, la arena, la crema, los niños, bueno un poco así. Pues surge en la playa pero por necesidad propia porque yo el año pasado estaba en la playa, me fui a graduar por si acaso me tenía que graduar y me dijeron mira estás bien de vista pero cuidado porque te está saliendo una cosa que se llama pigelio que es una membranita que sale en el ojo de un exceso de radiación solar. Y dice claro en la playa es donde más radiación solar hay junto con la nieve pero sobre todo en el momento en que te estás bañando por el tema de la refracción de la luz es cuando es más peligroso. Y digo vale muy bien, entonces me dijo pues procúrate bañar siempre con gafas. Claro yo me vi a mis gafas, me vi a la playa con mis gafas y digo de verdad que me tengo que bañar yo ahora con esto y mojarme y tal y entonces dije no puede ser. Me volví a la óptica de no tenéis nada algo para que yo pueda bañarme, otra gafa que esté un poco más indicada para el baño en la playa. Me dice no, no hay nada, digo de verdad no hay nada y además algo que flote, que no, no hay nada. Y digo pero esto hay que inventarlo claro y entonces así es como surge un poco por necesidad propia y porque vimos que había un nicho de mercado importante. Que lo que hace es como que el plástico está menos compactado y parece como que tiene más aire entre la molécula y entonces es lo que hace que sean mucho más ligeras y que puedan flotar. La actriz Ana Turpin, encantadora, a través de un amigo me llama, oye que me encantan las gafas, que además es que me encantan, le habían regalado un color, que quiero un otro color y dame estas otras y tal, vale. Y además me encanta porque el año pasado bañándome en la playa de Pontevedra, vamos en Vigo, me había comprado unas gafas de supermarca, me vino a la aula, se las llevo y me duran dos horas. Digo pues entonces aquí tienes y estaba encantada. ¿Qué más gente? Pues Blanca Suárez que vive en Gijón, que ya practica sur, está encantada con las gafas y pues nos las ha subido a Instagram con su hijo, con su hija. Se las hemos mandado a Hugo Silva, se las hemos mandado a, yo que sé, a Macarena Gómez, las tiene. Marta Aza se las ha llevado a Ibiza y ha hecho unas fotos creo que en el agua y nos las va a mandar. Javier Veiga tuvo su marido también. Sé que se las han regalado a Bustamante, se las han regalado a Alex de la Iglesia, se las han regalado a Antonio Meléndez, que es un actor que estuvo una época viviendo aquí en Segovia y también las tiene. Yo que sé, bueno, tenemos ahí un listado de un montón de Macarena García, a los Javis me han dicho que en esta semana le van a colocar las gafas a los Javis. Yo me había empeñado en, al principio había empeñado un nombre de guau, porque es como te sorprende. Unas gafas, además es que no hemos dicho que las gafas valen entre 30 y 45 euros, o sea que es que es una gafa que con todo lo que tiene, la verdad es que hemos intentado buscar un precio que esté en el mercado y que para la gente no se ponga un gran desembolso económico. Y entonces, claro, una gafa con ese precio, que sean polarizadas, que sean hidrófobas, que tengan tratamiento antereñazos y que además floten, pues francamente, eran gafas guau. Pero Jastel sacó la campaña de guau, estaba muy registrado, muy manido y empezamos a buscar nombres relacionados con el agua. Y ahí surgió agua porque nos gustaba mucho, que de alguna manera fonéticamente suena igual que agua, pero cuando tú lo ves visualmente es con W, con lo cual es mucho más bonito. Pues estamos trabajando a ver la posibilidad de que podamos sacar gafas que floten y que sean graduadas, porque realmente, claro, la gente que realmente necesita gafas, el problema que tiene es que necesita utilizar sus cristales graduados. Y hoy por hoy nuestras gafas no lo permiten, porque son tan ligeras que entre 15 y 18 gramos no supera el peso permitido y entonces se hunden. Pero ese es el siguiente paso, eso y trabajar en mejorar la parte hidrofóbica, porque queremos realmente que cuando alguien... O sea, mi objetivo es que salgan secas del agua y a eso vamos a buscarlo, a pelearlo y a investigarlo.